Manuel, el esposo de Ainhoa Armentia, ha tomado una medida tras publicarse las comprometidas fotos de ella con Iñaki Urdangarín. El nombre de Ainhoa Armentia es uno de los que más ha sonado esta semana en la prensa de nuestro país. Y todo porque se han publicado unas imágenes de ella paseando de la mano de Iñaki Urdangarín, el esposo de la infanta Cristina. Nadie sabía que los cuñados de la reina Leticia estaban separados, y de ahí el interés mediático que se ha generado sobre ellos. Pero también por conocer a la nueva pareja del exjugador de balonmano. Es más, incluso por el marido de esta desconocida, que ha tomado medidas contundentes tras salir todo a la luz. Manuel, el marido de Ainhoa Armentia, y su reacción a las polémicas fotos con Urdangarín. La infanta Cristina se encuentra atravesando un duro momento tras desvelarse que Iñaki está con otra mujer. Y estos sentimientos son los mismos que tiene ahora Manuel, el marido de Ainhoa, según se ha podido saber. Al parecer, este hombre, que trabaja en una empresa de fabricación de coches, era desconocedor del afer de su esposa. Según ha desvelado una persona de su entorno a Sálvame, se enteró de la noticia horas antes de que Lecturas publicara la noticia. En concreto, salió a las seis del trabajo y, al llegar a casa, Armentia se levantó de la cama y le dijo, Tenemos que hablar, voy a salir en prensa. Tras recibir la información por boca de aquella, ya no está trabajando. Se ha cogido la baja psicológica porque dice él que es la comidilla de todos. Esta es la determinación que Manuel ha tomado tras conocerse el romance de su esposa. Quiere evitar estar en el punto de mira, y llevar su sufrimiento en privado y no delante de las cámaras. Ainhoa Armentia, la pareja de Iñaki y Urdangarín, sigue casada. Tras desvelarse el romance de Urdangarín, surgieron informaciones que indicaban que su chica estaba separada de su marido. Sin embargo, en Sálvame se han desmentido. En efecto, la fuente que ha conseguido del entorno de la pareja ha negado que el matrimonio estuviera roto. La citada persona ha manifestado, precisamente hace poco han estado en la boda de unos chicos que yo conozco. De separados nada. Ha estado toda la familia junta ahora en Navidad, que estaban mal. Pues como cualquier pareja, igual tenían baches. Eso sí, ha reconocido que es cierto que el marido venía sospechando desde hace tiempo un cambio en Ainhoa. Lo ha explicado diciendo, él sí que había comentado a algunos compañeros, y amigos que su mujer estaba saliendo mucho últimamente con amigas. Decía que antes no lo hacía. Ainhoa ha quedado todo, pues esta fuente ha remetido Contrarmentia por su comportamiento. Sus palabras han sido las siguientes, esto no se debe hacer y más cuando hay hijos. El espacio también ha podido hablar con más personas del círculo del matrimonio hasta ahora anónimo. Y han revelado que la familia está destrozada porque no tenían idea de nada, está muy agobiada. Aparentemente, era una pareja normal. En el programa de ARD se ha ratificado el hecho de que Ainhoa y Marido no están separados. Pepe del Real ha expuesto que alguien cercano a ellos ha afirmado que lo demuestra el que en diciembre realizaron un viaje a París con sus dos hijos. Asimismo, el periodista ha indicado que el esposo de ella está destrozado, porque no sabía nada de la relación con Iñaki Urdangarín. No sabía nada de la relación con Iñaki Urdangarín. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.